ahora sí mi gente el unboxing rapidito este unboxing rapidito papá no se equivoquen a ver si me estoy escuchando primero se supone que sí porque ya tengo esto seteado vamos a ver probando mi gente este fue el futón que yo que yo este instale en casa entrar en una hora y media para qué para que sepan cuál fue de buena calidad buen precio me gustó ahora estoy consiguiendo el madre entonces dicen aquí que te quiero busquen así que después ustedes lo pueden buscar este el unboxing de hoy cuál cuál es el unboxing de hoy mi gente el unboxing de hoy es la cuchilla es nueva no se equivoquen el unboxing de hoy es el más el más que es para el mouse y el mouse el mouse es de los razer este basilic beat free dice que tiene los cromos rgb de eso dice que fue el número uno de gamer mouse brad a la marca marca este hardware award o sea que está bien construido y eso yo lo sé porque lo provey en la tienda dice pc gaming yo no lo quiero para el gaming pero nunca sabes habla este y de nuevo hardware del 2021 dice que dice que hyperscroll dice que tiene un botón que se pueden dar 10 comandos focus es que está dirigido hacia los gaming pero es un buen no se puede pedir mucho no se puede pedir mucho y dice que se abra aquí jalando esto vamos a ver sí vamos a abrirlo siguiente vamos a abrirlo así y dice por qué para gamer y hecho por gamer espero que traiga seguido porque aquí rápidamente mi gente el cable es claro que sí está puesto también al mouse y y y y ya se acabó yo sabía que tenía que hacer un doble unboxing yo sabía sellitos vamos a ver sellitos verdad que sí vamos a ver vamos a ver sellitos gente uuuh a diablo sellitos nuevos mi gente que chulería sellitos nuevos no los tenía muy bien siempre hayan sellitos ustedes marca yo voy a tirar sellitos del canal mi gente así que pendiente cuando yo tire mis sellitos ustedes me los pueden ordenar hay una cámara de las tres que están tapas espero que yo me esté viendo porque como yo puedo repetir este unboxing este mi gente mira lo que un chinito hizo quiero decirle a chinito que que por favor meta estas cosas con más cuidado estos libritos la gente los quiere A hecho, es verdad que Nuestros libritos uno los coge Y uno no los vuelve A tocar jamás Y aquí dice, esto siempre lo traen Ok Esto yo lo voy a llenar Tengo que llenarlo La garantía de esta gente son buenas Mi gente Tuve que hacer garantía De un Audífono Ok, entonces Ahora vamos a abrir este Que dice que es el número uno Y dentro de lo que había allí en la tienda Este fue como que el más El más que me gustó No es la misma marca No sé si traigan sellitos Pero fue el más que me gustó Así que vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Yo creo que es para acá primero Para afuera primero Diablo La guía Hice lo mismo que hizo el chinito Diablo Es tan calma Ok Eso no es mi trabajo Así que no importa Ya estoy en mí Así que Sostenemos los mismos Comentarios Entonces Aquí está más nada No trae más nada Ni un manual de instrucciones Que yo voy a hacer con esto Esto lo único que hay que hacer es así Ya está Pum Así Y pum Entonces Más nada No hay que hacer más nada Maybe Trae aquí el covercito El covercito Nada de esto da cáncer Mi gente Porque algo que yo vi Es que Casi todos Estos más Y casi todos los mouse Que venden Atención Tienen que si Da cáncer Según el estado de California Es el único estado Que siempre Está chavando el palito Con eso Pero Pero no importa No importa Aquí tenemos las dos cositas El unboxing de las dos cositas Entonces podemos probarlo Maybe lo podamos probar Deja a ver si yo le puedo Deja a ver si yo puedo hacer un invento Voy a tratar de hacer un invento Y ustedes lo van a ver Vamos a Ya no necesitamos la cuchillita El unboxing Lo voy a dejar abierta Por si acaso Hello Por si acaso Suscribanse al canal Y compartan Deja a estar en like Y compartan Vamos a hacer El experimento Vamos a hacer el experimento Mi gente Tenemos los sellitos Tenemos los sellitos Pocitos Vamos a poner los sellitos Aquí mismo Entonces tenemos El más Aquí Entonces vamos a tratar De utilizar este mouse Para Para iPhone Vamos a ver Vamos a parar Y vengo Hoy vengo Entonces Le voy a quitar Le voy a quitar Esto a esto A ver si no No Si no No Seguimos grabando Deja a ver Era para ponérselo A la iPhone Y yo tengo Yo tengo ese investito Déjame pensarlo Un poquito Ya los gente Yo tendría que ir Al apartamento Déjame ir Al apartamento Quédense Nadie mirando Quédense mirando Ahí Vengo Ahora No 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 Gracias. 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 aquí lo conseguí, vamos a ver si con esto volvemos a sentar aquí yo no sé si es cualquiera, yo siempre me pongo a la izquierda o a la izquierda, pero es todo lo mismo vamos a ver mi gente vamos a ver si funciona este mouse yo ni siquiera tengo que poner esto, vamos a ver lo más sencillo posible que sería, pongo esto, lo pongo aquí y le meto el mouse no me dijo nada, pero vamos a mover el mouse no se mueve, que porquería y esto prende este botón esto, no prende no da colorcito ni nada no tiene colorcito, ya lo hubiera dañado yo sabía vamos a ponerle esto le ponemos esto ajá que es que tengo que bajar no, 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 olvídate y ahora qué pasó y ahora sí no, 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 que era que él me había dicho que tenía que bajar un firmware pero para qué un firmware, son bien llorones hermano son bien llorones vamos a ver ya no, porque no ha prendido vamos, vamos a a ponerlo nuevamente mira, me dice que ajá, mira, bajó el firmware rápido lo bajó rápido lo tengo, está ahí ¿por qué no me prende esto, brother? ¿por qué no me prende esto? eso es una simpleza son productos originales que se dejen de ñe, ñe, ñe vamos a ponerlo directamente no, no, cari no se puede utilizar con iPhone mi gente ya lo vieron no lo tienen que hacer desde casa si se dieron cuenta tienen un like al video por eso nada más pues nada tengo esto aquí ¿qué puedo hacer? no lo puedo hacer de celular cambiarlo a selfie cambiarlo a selfie pero no, no yo quedo una fiebre ahorita ah, pero puedo traerla a laptop vamos a ver que sí traemos la laptop ay, ay probando, probando probando ok probando aleluya ok vamos ahora y lo conectamos aquí me meto ¿dónde? ¿dónde? aquí ya mira está hecho qué diferencia mi gente ahora ya funciona ya funciona ya funciona de lo más bien funciona de lo más bien ¿dónde vamos a ir? para aquí no, no, no porque es que esta computadora no es del canal esta computadora no es del canal aquí no, no, no yo no me atrevo a nada es que son cosas personales no, no no, diájalo no, diájalo diájalo, diájalo diájalo ok, qué carajo que tiene ahí ok, ok, ok no, no, no olvídate de eso funciona de lo más bien miren mi gente funciona bien entonces si yo lo de aquí ¿qué pasa? yo tengo que ir yo tengo que ir al al software de esto ¿dónde está el software de esto? míralo aquí míralo aquí razor bla 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 este es el botón entonces dice sí 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 cuál es esta from optimise yo potencia biggaming para 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 el software ¿y esto? sí dame todo esto dame todo esto dame todo ¿qué más? hay más ¡Diablos! hay más Yo no tengo eso Pero dale, dale Que se chave y esto Streaming también Es que yo no tengo este sonido Pero también Yo no tengo esa experiencia Ah, si tengo un tío uno Dale Instálamelo ahí Ahora es bajarse lentamente Cáncer de internet No, y aquí que Y aquí voy pa' acá Yo personal Y voy pa' acá Ajá 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 Sí Sí, sí, sí Entonces Qué chulería, ¿verdad? Sí, sí, sí Porque uno tiene que tener Esto para Compatible con todo Con todo Ajá Cool Si no bajo esto Que ellos me dicen Que opcionan Estoy chavado A ver, qué mal Ajá 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 Esto está cool Yo siempre uso el original Aquí vieron que tengo legio No tengo legio Yo espero que esto no se esté viendo Ay, Dios mío Este Yo espero que no se esté viendo ¿Dónde diablo yo estoy aquí? ¿Qué? No me salte Eso está cool Eso está cool porque A veces uno ni sabe Cómo llegan esas cosas Desde la laptop Desde la computadora Y ya esa gente Ya ¿Y aquí qué está pasando? Dice que la calle está aquí Miente un saludo Un saludito A A Nicaragua Ja, 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 ja A ver Dice aquí ¿Cuáles son las noticias Que me da Google? Ay, yo creo que esto es personal Yo creo que esto es personal Mira, ya aquí está Sonar y ahí, min ¿Qué más? Yo te voy a decir Claro A mí Me insegura lo que me aparecen Son cosas de Nintendo Pero está hecho un hierbo Y aquí me aparecen hasta aquí Esto es un tiburón Y política No, mi gente Esta laptop le está mintiendo Oh, Dollar Tree A mí me gusta Dollar Tree Cuando viajo Este Eso es como Eso es como Always Nighting A ver, a ver Ah, es mi No, mi gente Esta laptop le está mintiendo No Dinosaurio No, no me gusta nada Esto Oh, esto ¿Qué es esto? Es que Es que ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sataní? ¿Qué es esto? ¿Y este tipo quién es? No, mi gente Esta laptop le está mintiendo No, no, no Yo no sé qué Diablo es esto Así que Por favor No me solidarizo Con ninguna imagen Compartido En Google Ni nada que tenga que ver Con eso Este A ver aquí Todavía se está bajando Lo principal Ay, bendito Que bendito Y esto de estar Ya está terminado Aquí todo Yo me quedé Aquí Cool Cool De hecho Todos los tífonos míos Son de esta gente Ustedes lo saben Pues claro Pero hay que bajar Hay que bajar esto Y hay que tenerlo todo Para que sea compatible Con todas las cosas Y es compatible también Con lo de este Perfecto Perfecto Nada pues vamos a esperar Que eso se baje Las demás se van a tardar Lo mismo Si eso yo creo que era Como un gigabyte Nada más Pero no mi gente Gracias, gracias Por mirar el videíto Ya ustedes saben La que hay Funciona súper bien Yo lo voy a desconectar Y si lo desconecto Será de todo ¿Eh? No, pues claro Que no viene la que ver Pues mi gente Gracias, gracias Por mirar el videíto Por compartir Ustedes saben la que hay Este Y va a ti A verle Ey, meneate Meneate Lo prendo aquí Y le meto aquí Está cerrado Si Ah, lo tengo que esperar A que Aquí ya dejo De dar la vueltita Ya Ok Y Ay María Qué rico Le metí 300 300 mililitros Papá No te equivoques Que el 300 mililitros Son 10 onzas Aproximadamente Mientras Pues ya lo saben Ya se puede mirar el videíto Está un poquito A Nicaragua Este A dónde va A todo el mundo A todo el mundo En general Ustedes saben la que hay Oh yes Buen señor No te equivoques 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 No te equivoques